1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1. Por tristeza. 1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1. Por tristeza. 2. Por alegría. 3. Por el niño. 4. Por la niña. 5. Por la plata. 6. Por el oro. 7. Por el secreto que quedará entre nosotros. 1 por tristeza, 2 por alegría, 3 por el niño, 4 por la niña, 5 por la plata, 6 por el oro, 7 por el secreto que quedará entre nosotros. 1 por tristeza, 2 por alegría, 3 por el niño, 4 por la niña, 5 por la plata, 6 por el oro, 7 por el secreto que quedará entre nosotros. Uno por tristeza, dos por alegría, tres por el niño, cuatro por la niña, cinco por la plata, seis por el oro, siete por el secreto que quedará entre vosotros. Uno por tristeza, dos por alegría, tres por el oro, cuatro por la plata, cinco por la plata, seis por el oro, siete por el oro. Uno por tristeza, dos por el oro. Uno por tristeza, dos por la plata, seis por el oro. Uno por tristeza, dos 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 por el oro. Dos por el oro.